Hola familia, bienvenido nuevamente a este tu canal, vamos rápidamente a revisar el mercado muchachos, que tenemos en este momento, pues tenemos un mercado mixto, ok, pero ciertas compañías siguen retrocediendo y seguimos teniendo oportunidades, recordando que no podemos comprar todos los días, si ya compramos pues manitos abajo, a esperar por lo menos que ocurra un rebote tarde o temprano y si el mercado sigue retrocediendo con más fuerza pues ahí seguimos acumulando, compañías de cruceros cayendo con muchas fuerzas por los cienes de CCL, lo habíamos mencionado, CCL nunca, o la mayoría de sus cienes, los ha presentado muy bien y está cayendo con mucha fuerza, queremos realizar un poquito más adelante, como cienes en este momento, los tenemos así, el Dow Jones perdiendo 115 puntos, el SP502, las tecnológicas del Nathema tienen plana apenas 37 puntos hacia arriba, le hacemos acá también plana, 13 puntos hacia arriba y el BIT lo tenemos a 30, ok, se va a recuperar el mercado el día de hoy, no lo sabemos, estamos en un viernes, en los viernes el mercado tiene retroceder, por lo regular tiene retroceder porque muchos contratos están venciendo, recibimos también los números del PC, de la inflación que se fija, la reserva federal y esos numeritos muchachos no pintan nada bueno, la cosa no se ve buena, no me está gustando esos números que salieron hoy, no me gustan para nada, significa que el CPI podría venir, los podría dar una sorpresa, no el CPI anual, sino que el CPI que no incluye energía ni comida, podríamos seguir subiendo muchachos, podría el mercado seguir dándose tortazos, ok, podríamos seguir retrocediendo más, podríamos alcanzar los números de 2008, el mismo porcentaje que caímos en el 2008, uy muchachos, vamos a ver, ok, cuidado, si estamos operando con gestión de riesgo, con precaución, por favor, porque los retrocesos siempre lo he dicho, pueden seguir, podemos tener el día de hoy un impulso en el mercado para seguir retrocediendo, como en la mañana en el premarque, impulso, cuando salieron los datos del PC hacia abajo, porque no se ve muy bien, la inflación sale subiendo más alto que el mes pasado, vamos allá, vamos a revisar los números, lo tenemos acá, el indicador preferido de la reserva federal muestra que la inflación se aceleró aún más de lo esperado en agosto, la inflación subyacente aumentó un 4,9% respecto a hace un año, en agosto y 1,6% mensual según la media que tiene la reserva federal para absorber la inflación, los ingresos personales subieron un 0,3% igual que en julio en línea con las estimaciones y el gasto subió a 0,4% después de disminuir un 0,2% en el mes anterior, esto aumentando la inflación subyacente y esto es si quitamos energía y comida, está subiendo para el mes de agosto y cuando recibimos nosotros los datos del CPI de agosto el 13 de octubre y con estos datos todo va a indicar que la inflación del CPI subyacente que no incluye comida y energía posiblemente salga por encima de lo que salió el mes anterior, vamos a ver, 13 de octubre estamos recibiendo eso, preparémonos porque el mercado podría seguir retrocediendo y esto qué significa, que la reserva federal tiene una semana cargadita o de aquí al final del año tiene un trabajo duro para llevar esa inflación al 2%, acá lo que viene lo que estaba diciendo Buller, ok, que se van a tener que cargar la economía y quizás se repita lo de los años 70, años 80, donde se subió la reserva federal, subió los tipos de intereses agresivamente provocando varias recesiones para llevar el desempleo también al 10%, que va a suceder esta vez de idea, ok, pero él dijo la recesión está confirmada y está segura para 2023 Mester también lo mencionó ayer, pero lo disfrazó, dijo la recesión no los va a limitar de seguir subiendo los tipos de intereses, ya estamos en una reacción técnica, ya la tenemos, 2 trimestres consecutivos perdidos de producto interno bruto, más los rendimientos de los bonos de 10 y de 2 años, la comparación de la curva sigue invertida, así es que muchachos de la radiación, como siempre lo hemos dicho acá, la vamos a comer tarde o temprano la economía está en compresión, en estancamiento en este momento, ok, y lo está viendo con las compañías que están presentando earnings, ok, inventario full, porque no está, la gente no está siguiendo comprar afuera lo suficiente, si se está comprando pero no lo suficiente, ok, empresas piensan recortar gastos, ejemplo Micro Technology, Google recortando gastos, Facebook o Meta recortando gastos, la mayoría de compañías están recortando gastos porque ellos ven que la recesión viene, ellos ven que la Reserva Federal con la subida de los tipos de intereses va a provocar esa relación y esperemos que sea la Reserva Federal que la provoque y no la inflación, porque ahí vamos a tener serios problemas, ok, la subida de los tipos de intereses sí está ayudando a hacer que el mercado inmobiliario retroceda un poco, que empiece a verse un retroceso, porque recordemos que la subida de los tipos de intereses, los efectos no se ven del día siguiente, ni en cinco días, ni en una semana, sino que tarda dos, tres meses en ver los resultados después de una subida de tipos de intereses, ok muchachos lo que nos queda acá a nosotros es ser inteligentes, ir entrando al mercado, congestión de riesgo siempre, no comprar todos los días, no comprar solo por comprar, comprando compañías de calidad en este momento, que podemos especular un poco sí, pero podemos especular un 5, un 7, máximo un 10% de nuestro portafolio estará en especulación, pero no la mayoría de nuestro portafolio en especulación, porque se pueden venir tiempos muy difíciles para nuestras acciones, y esto te lo hemos mencionado siempre, ok, este retroceso que estamos viendo quizás podrían venir otros más fuertes, ok, no es para meter miedo, no es para meter pánico, podríamos tener un retroceso más fuerte allá afuera, 2008 no lo sabemos, ok, 2008 no lo sabemos, pero si entra pánico y miedo, si se utiliza la palabra reacción en el 2023 posible, porque va a haber pánico y miedo allá afuera, ok, entonces van a haber ventas masivas, estaremos nosotros en una capitulación ya, este será el comienzo de una capitulación, que es una capitulación a ley, es donde hay ventas masivas, donde todos quieren vender, vender todo, ok, eso se conoce como capitulación, ok, y después de eso viene un rebote, no lo sabemos si estamos iniciando o si estamos en una de ellas, ahí está muchachos, y lo que hacemos nosotros, yendo comprando de poco a poco, porque no sabemos si va a seguir retrocediendo el mercado, no sabemos si va a tener un impulso, ya vamos a entrar a octubre, el día de mañana, mediados de octubre, recuerda octubre, puede seguir retrocediendo, los primeros días de octubre, primera semana, siempre han sido negativos para el mercado también, donde se ya empieza a agarrar una tendencia hacia arriba del mercado, en unas elecciones de medio término, como las que vamos a tener en este momento, el mercado empieza a subir, a recuperarse, vamos a ver esta vez, ok, seguimos la vicepresidenta de la Reserva Federal advierte contra la retirada prematura de la lucha contra la inflación, ella dice que van a seguir siendo agresivos hasta llegar al objetivo de la Reserva Federal de llevar la inflación al 2%, y que van a utilizar todas las herramientas que tienen en sus manos, y con esto pasamos a revisar la gráfica, ok, así que la Reserva Federal tiene un trabajo, muchísimo trabajo, ok, muchachos, y estos numeritos que salieron el día de inflación, estos no son muy buenas noticias para el mercado, ok, no son muy buenas noticias, ayer también, recuerda que salieron números de desempleo, salieron por debajo, tampoco son muy buenos números para la Reserva Federal, porque hay un mercado laboral fuerte que puede darse la vuelta, claro temprano, ok, puede darse la vuelta, y ese desempleo crecerá un poco más, pero ayer vimos que las solicitudes de desempleo salieron muy por debajo de las estimaciones, así que muchachos, cuidado, cautela, si estamos operando, siempre con el mercado nos da la posibilidad, tenemos algún simple, algún rebote que sacar algo de ganancia, algo de provee, porque los retrocesos pudieran continuar, vamos allá, vamos a darle, vamos a comenzar muchachos con Carnival, ok, las acciones de Carnival que están cayendo muchísimo, las acciones de CCL, vinieron a tocar muy buen punto, ok, los 7 dólares, porque los 7 horas, recuerda que Morgan Stanley a esto le había dado precios objetivos de 7 dólares, ahí es para un rebote, yo sé que la compañía está endeudada, y tú sabes que te estás metiendo a una compañía que está endeudada, que en febrero acaba de agarrar una última deuda que tiene, o sea que tiene deuda esta partida para arriba, tú sabes donde te estás metiendo, pero podemos tener un rebote nuevamente hasta la 20 a partir de los 9 dólares, si le estás pegando los 7, a los 9 dólares por lo menos 12 y algo de ganancia por cada acción, no está nada mal, no, no está nada mal, espero que le hayas agarrado ya la 7.01, respetó ese precio, precio objetivo que le haya puesto Morgan Stanley, ok, vamos a revisar las otras en su sector también que se están moviendo por simpatía, vamos a revisar a Royal Caribbean, también que se está moviendo, Royal Caribbean la estábamos esperando a los 41 o 40, ¿no? a Royal Caribbean y la tenemos en este momento a partir de los 39, mejor oportunidad te dio, ok, 39, 38, muy buena zona para el primer movimiento, me gustaría que viniera a buscar este punto de los 31 o viniera a buscarse los puntos de los 19, que es el fondo de 2000, de 2020, en plena enfermedad, ok, ese es el fondo, los 19 dólares, ahí está, no sé si va a venir a tocar ahí, pero este movimiento ahí a partir de los 38 o los 39, excelente, ok, ayer te mencionamos con CCL, vamos a volver a CCL, que CCL en los últimos earnings no lo había presentado bueno y que era probable que esto presentara mal y ahí está en este momento, ahí están muchachos, últimamente CCL había perdido todo y mira dónde vino a buscar, el fondo de 2020, hasta lo penetró, 701, 738, ¿te gusta ahí? recordando que estás invirtiendo en una compañía que tiene deuda y todas estas compañías que tienen deuda, este es un ejemplo de aquellas compañías que tienen deuda, que tienen deuda hasta la corona, lo que vamos a estar viendo cuando están presentando earnings o cuando subieron los tipos de intereses que les va a estar afectando, ok, cuidadito, ahí la tienes, oportunidad, sí, pero que está y estás metiéndote a una compañía que tiene mucha deuda, así que se va a ir a quiebra, no lo sabemos, no lo sabemos si puede quebrar, pero con los números rojos que tiene, cuidadito, ok, aquí es de entrada y salida si queremos, los árabes tienen inversión acá, ok, vamos a ver, si compran a esos 7 dólares o la dejan caer más, esto recuerda, puede caer hasta los 5 o 4 dólares si sigue este mismo movimiento, bajista, ok, una recuperación hasta la 20 la podría tener a partir de los 9, 9.56, nuevamente tocando los 10 o los 12 dólares, pero que podemos estar ahí atrapaditos por un buen tiempo abajo, sí, pero se puede recuperar también, ok, se puede recuperar, entrada y salida, no es una recomendación, por favor, lo que voy a quedar es una simple información, una opinión, nunca lo vais a tratar como unidad para invertir, ni para comprar, ni para vender, siempre recomienda que hagas tu propia investigación, tu propio análisis para que tome la mejor decisión, ok, pero ahí la tienes, 7, recuerda que es el precio objetivo que le haya puesto Morgan Stanley, ok, seguimos, vamos a revisar también Norwegan Cruiser, que también está cayendo en los cruceros Norwegan, está cayendo con fuerza, pero no a un punto que a mí me gusta, podría ser una entradita técnica a partir de los 12.03, que la tenemos ahí, me gustaría que viniera a buscar el rectángulo que tenemos ahí morado, que va a partir de los 10 o los 9 dólares, que me parece una muy buena entradita, ahí, ok, me gusta, seguimos, vamos a hablar de Lulu Lulu también que se está moviendo por simpatía, lo de Nike, ok, Nike está cayendo con mucha fuerza, la tenemos a partir de los 2.85, Lulu Lulu, a mí me gustaría pegarle a partir de los 2.52, no sé si va a llegar a los 2.52, y vamos a revisar Nike como se encuentra en este momento, la tenemos ahí a partir de los 85, esto con los 82, y lo habíamos hablado el día de ayer, que era muy probable que si seguía retrocediendo, viniéramos a tocar esos 82, y la vino a tocar, aquí, 82.55, soporte y resistencia muchachos, importante en este negocio, ok, está entrando el precio de 2020, espero que le hagas, si te gusta, Nike, ahí a partir de los 82, que puede seguir retrocediendo, puede venir a buscar los 80, puede venir a buscar los 80 fácilmente, pero ahí los 82, ya los 85, por lo menos estamos ganando ese movimiento, si te gusta el direct trading, pues ahí estás sacando ganancia, sacando algo de profit, ahora si te gusta la compañía, como a mí me gusta, para llevarla para mediano o largo plazo, que la estamos cogiendo a muy buen precio, yo la llevo para largo muchachos, fair value la compañía a 132, que puede seguir cayendo, si que tiene problemas con el inventario, si que tiene problemas con el cambio de moneda, con el dólar fuerte, así, y esto es un ejemplo, Nike, para todos los seres que vienen el próximo mes de las grandes compañías, y este problema lo vas a escuchar, inventario, problema de inventario, problema con la cadena de suministro, porque nadie lo tiene en este momento también, problema con el cambio de moneda, muchísimo, problema con la inflación hasta el tope, todos esos problemitas los vamos a escuchar, por eso la temporada de earnings que se aproxima, no pintan nada bueno, y esto podría mover el mercado también con más fuerza, si las grandes lo fallan, ok, podrían, recuerda que estas arrastran el mercado, vamos a ver, los podrían salir con una sorpresa también, como la salió Netflix, que dice, mira, esperamos, tenemos unas expectativas pésimas, malísimas, y nosotros en lugar de caer, tuvimos mejores ventas, y en lugar de caer la acción, sube, o te tiran unos earnings preliminares, como lo hizo no hace mucho FedEx, como lo hizo NVIDIA, como lo hizo Walmart, como lo hizo Target, una semana antes, te tiran un preliminar, y dice, mira, nosotros esperamos estas ventas que van a ser malísimas, y cuando salen los números en sí, el propio día de su earnings, la acción no cae, lo que hace es subir, o se mantiene ahí haciendo un rango, ok, ahí lo tenemos, 85 aún me parece atractiva, a mí, ok, a Alex, no significa que a ti te tiene que gustar, sigamos, vamos a revisar a Abby, que Abby también se está destronando, muchachos, Abby, un retroceso significativo que está teniendo en este momento, vamos a ver, Abby, donde la tenemos acá, ahorita, Abby la tenemos cayendo a partir de los 135, 135, recordemos que si estamos comprando esto a los 135, o si tú compras donde nosotros ya hemos comprado un movimiento a partir de los 134, que es acá bajito, ok, 134, estamos comprando sobre Super Value, y es compañías que no podemos estar buscando, hicimos una excepción porque sabes, porque es una tremenda compañía, además que te paga un buen dividendo, que me gusta, ok, pero que puede caer más, los puntos buenos para pegarle a esto comienzan a partir de los 126, o la zona de los 112, 104, pero como no sabemos si van a llegar hasta ahí, acá a partir de los 34, ojalá que te venga a dar este doble piso, a partir de los 34, con 49, es la zona que nosotros tenemos para operar, ok, ya que estamos ahí, vamos a revisar Moderna, que nos está dando muy buenas oportunidades, pero recordando, también es una biotecnología, ya tú sabes que puede pasar con biotecnología, ya le tenemos ahí a los 121, ayer nos dio muy buena señal, a los 118, 117, que es la zona que nosotros estábamos esperando, cuando esto venga a buscar la 50, ojalá que lo haga, a partir de los 141, incluso más arriba, ahí empezamos a tomar decisiones para sacar algo de ganancia, algo de profit, ok, ahí sacamos, seguimos, vamos a revisar también muchachos, Solar Air, ok, paneles solares, lo tenemos ahí, a partir de los 230 euros, se ve interesante, se ve interesante, pero a mí personalmente no me gusta, y porque todo lo que es energía solar, se ha extendido demasiado, donde a mí me gusta, recuerda, está un rango, ok, un marco rango, entonces vamos a buscar la parte baja del rango nosotros, que es la parte de los 200 dólares, si rompe la estructura, lo vamos a partir de los 180, 181, acá sería el movimiento, es donde a mí me gusta, a partir de los 200 dólares, ok, 200 dólares, o la que llegue, ahí 200 dólares, vamos a ver, se ve interesante, pero se puede mover muy bien, pero puede seguir retrocediendo, también porque estas compañías se han extendido demasiados, ok, seguimos, vamos a revisar las grandes, hoy muchachos, vamos a ver, vamos a empezar con Google, donde la tenemos en este momento, a Google la tenemos a partir de los 98, para mí aún sigue en zona para seguir acumulando, este tipo de compañías sí deberíamos tener nuestro portafolio, compañías que están generando dinero, que pueden pagar su deuda, una, hasta tres veces, y todavía les sirve capital para seguir operando, esta sí deberíamos tener nosotros, otra, mira, meta devaluada en este momento, muy golpeada, y aún tiene mucha plata para seguir operando y para pagar su deuda, revisa los números de metas para que te des cuenta, tenemos ahí 139, a mí me sigue gustando, ojalá que le hayas pegado a partir de los 137, sigamos para largo plazo o mediano plazo, todos estos movimientos que estamos haciendo para largo plazo, van a ser muy buenos, que puede seguir retrocediendo, todo el mercado, claro que sí, aquí nada está escrito en piedra, aquí nada es una ley, podemos tener un rebote también a la 20, a la 50, a 110, y mira, para seguirnos destronándote, como te lo dije el día ayer, un rebote hasta los 200, también lo podíamos tener antes de que el mercado se pegue otro tortazo más fuerte, porque el mercado nos va a dar la oportunidad, nos va a decir, mira Alex, aprovecha, saca ganancia, saca profit, porque yo me voy a dar otro tortazo tarde o temprano, te lo advierte el mercado siempre, porque subimos, nos recuperamos demasiado rápido, venimos a tocar el 200, y esa no es una buena señal, eso significa que el golpe también va a ser fuerte, que la reversión va a ser fuerte, como la que estamos teniendo en este momento, en los índices, ok, Tesla, 12 a 32, espero que ayer le hayas agarrado a esos 12 a 66, incluso hoy lo penetró, ok, acá mira, a los 12 a 67, 12 a 66, y hoy nos dio un mejor punto a partir de los 12 a 62, si alguien se puso las vivas, ya estamos ganando esa posición, por lo menos unos 10 dólares ya, si sigue retrocediendo, ya tú sabes que las mejores zonas van a partir de los 250 hacia abajo, 208 es la mejor oportunidad por doble piso, pero no sabemos si Tesla lo va a venir a hacer, no sabemos si lo va a venir a hacer, por eso acá se le está pegando, por lo menos una pequeña posición, no es una recomendación, ok, tenerlo siempre presente, tenemos a Apple que vino a buscar el punto bajo que hizo el día de ayer, a partir de los 141, 140, me gusta, ahí primer movimiento, la mejor oportunidad, la mejor zona es Super Value, que son los 130, ok, o la parte de los 128 también, Amazon, también la tenemos en muy buena zona, 115, ayer la tenemos muy buena, está un rango ahí, a partir de los 113, 114, 115, si vamos para largo plazo, aún sigue interesante, largo plazo, y que no te vayas a ir de espalda, si esto viene a buscar los 107 o los 101, ok, que no te vayas a ir de espalda, cuando yo diga que no te vayas a ir de espalda, es que cuando cae, nos ponemos a ayudar, ay, que me metí mal, no, ok, si tú puedes soportar un retroceso hasta los 101, pues adelante, Microsoft, 239 ya, 239 para Microsoft, ayer nos dio tremenda oportunidad, sigue atractiva, aún sigue en zona, rango, está haciendo un rango ahí, aún sigue en muy buena zona para pegarle a Microsoft, a mí me sigue gustando, y siempre estamos vigilándola, porque puede venir a buscar los 227, semiconductores, envidia, mira, envidia rebotando, 125, me gusta 125, aún, pero espero que le hayas agarrado esto a los 119, 120 al día de ayer, sin miedo, es que mira, en verde nosotros no estamos comprando, y así lo hemos dicho siempre, en verde nosotros compramos al menos que la compañía, yo no tengo nada en la compañía, pudiera pegarle, pero si tú ya le pegaste abajo, pues estamos esperando el movimiento hasta donde nos lleve, o si el mercado se da la vuelta a la mente y venirle a buscar otra vez a los 119, 120, que es la zona que nos gusta, ¿no? AMD también la tenemos a los 65, rebotando, aún sin atractiva, tanto envidia como AMD, si vamos para largo plazo, aún tenemos oportunidades, es lo que yo veo, oportunidades aún, DSM 69, también oportunidades, pequeño impulso que está teniendo en este momento, todos los impulsos que estamos viendo son débiles, son débiles, ya tú sabes qué pasa cuando esos impulsos son débiles, se tienden a retroceder nuevamente las compañías, aquí, ASMR 424, también nos dio muy buena zona al día de hoy, ¿ok? nos dio muy buena zona, mejor que la de ayer, casi tocando el doble piso, ¿ok? 114 y el doble piso lo tenemos 113, ahí está la zona, esa es una de las zonas que estamos esperando, el movimiento es bajista que puede seguir retrocediendo, pero esta es tremenda compañía, Fair Value 761, doble piso, ¿dónde la estamos esperando normalmente? 312, si llega a los 312, precio de 2020, Intel 26 en este momento, aún sigue en zona, sin volverse loco, si tú ya compraste ayer Intel, entonces ya no estás comprando nada, al menos que tú quieras incrementar tus posiciones, porque ese es otro error que estamos haciendo, que cada vez que la compañía va cayendo un poquito, le vamos metiendo, no, 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 dejarla correr, vamos a correr, estamos en una tendencia bajista, déjala correr, vamos a seguir retrocediendo por lo que se ve, 20 para seguir cayendo, ¿ok? vamos con cuidado muchachos, Michael Tenorio 51 presentó sus earnings el día de ayer, falló la venta de beneficio por acción, lo ganó, ¿ok? y estamos rebotando ahí en la venta, porque piensa recortar el 50% de los gastos, despido de personal también, y ¿dónde se le pegó esta? se le pegó los 49, los 50, se le pegó los 48, y siguen estando esas entradas de ahí a los 48, o más abajo, si sigue retrocediendo, Texas Instrument, ya a los 157, ya a partir de los 150, ya se va a ver atractiva, AMBA 57, 78 aún sigue atractiva, si la queremos llevar para mediano a largo plazo, SMT6, también semiconductores a los 30 o 29, también a la 20 o la 50 para sacar algo de ganancia, recordemos que tenemos un enorme GAT ahí también, ¿ok? que no hay que ignorarlo, así que vamos con cuidado, Airbnb a los 108, yo no estoy haciendo nada Airbnb, nada muchachos, a partir de los 99, que me gusta, 100 dólares, Adobe también la tenemos a los 282, esta sí tenemos oportunidad, es donde a mí me gusta, ¿ok? a mí me gusta ahí Adobe a partir de los 282, para seguir acumulando, si tú ya compraste, entonces ya no estás haciendo nada, manitos abajo, CRM 146, también una oportunidad, muy buena oportunidad, 141 es la otra zona, pero ahí la tenemos, la tenemos muy atractiva, Ferbario 273, Aurodes, Aurodes ya se le pegó a partir de los 182, me gustaba que viniera a buscar esta parte de los 166, no lo hizo, ¿que puede venir a hacerlo? sí, aquí nada está escrito en pie, era la 20 quizás para seguir retrocediendo, a Fir estaba interesante ayer también a los 118, 119 aún sigue atractiva, esto es especulativo, mucho riesgo, cuidadito, ¿ok? cuidadito, seguimos, vamos a revisar los bancos que estaban muy atractivos también, JP Morgan aún sigue atractivo a los 106, espero que le hagas peor a los 104, Citigroup a los 42.69, aún sigue atractiva, Banco América a los 30.98, me gusta hasta los 29 fiat, pero los 30 podríamos hacer ahí una excepción, un pequeño movimiento, pero me gusta los 29, ¿ok? me gusta los 29, Goldman Sachs también, entrada técnica o la primera, entrada técnica Goldman Sachs ya la tiene, lo tenemos ahí a partir de los 198, usted está entradita acá muchacho, 190, 191, incluso por debajo de los 190, muy buenísimo, buenísimo, ¿ok? Morgan Stanley, ¿cómo lo tenemos? Morgan Stanley la tenemos en este momento a partir de los 80, me gusta los 70 Morgan Stanley, ¿ok? vamos a revisar también muy, voy ayer le hicimos una entradita a nosotros los 125, hoy la tenemos los 124, creo que la tenemos 124, 624.59, ahí está, primeros movimientos, pero si tú dices, mira, yo voy a esperar que esto venga a buscar el doble piso, a partir de los 114, pues ahí operamos a los 114, si se lo pierde y viene a hacer un bajo más bajo, pues bien, mira, ya estamos esperando incluso a los 89 dólares, ¿ok? Vámonos a las chinas también hoy, BABA, el pequeño impulso que está teniendo a partir de los, te digo, de los 81.23 en este momento, el movimiento bueno fue a partir de los 77, espero que le hayamos cogido, NIO y ARTE mencionamos que estaba atractiva y a los 15 dólares, ya la tenemos a los 16.01, impulso a la 20 o a la 200, sacamos algo de ganancia, también acá a Baidu se le pegó a los 116, 117, primeros movimientos, cuidado porque los mejores son a partir de los 103, y FUTO, PDD, Baidu, no se está haciendo nada. Los que están en BioGen, muchachos, saquen ganancias, ¿ok? saquen ganancias, 267, ahí, que puede seguir subiendo porque puede venir a buscar los 282 nuevamente, probable, probable, pero aquí se saca ganancias, espero que ya hayas tomado algo de ganancias, ¿ok? seguimos, vamos a revisar también Colgate, Palmo Libre, que la teníamos en muy buena zona, ya Colgate, esperame, esto no es Colgate, vamos a ver, Colgate, Palmo Libre, tremenda compañía también, que lo hace muy bien, mira, cayendo más, 71.33, está interesante, la parte baja del rango, parte baja del rango, ¿ok? a los 70 o 71, no se ve nada mal, Bristol Mayor, la tenemos en comprensión, nada, vamos a revisar Pfizer, Pfizer, Pfizer a los partidos 43, 42 dólares, me gusta, 44 la tenemos ahí, vámonos hasta la 50, a la 200, saca algo de ganancias, pues es simplemente un rechazo en la 20 para seguir subiendo, o 20 para seguir cayendo, Protein Gamber, mejor oportunidad que ayer, si ayer le pegaste a los 28, que la trajimos, entonces no estás haciendo nada a los 27, un dólar está cayendo, no haces nada, al menos que tú dices, no, yo compré muy poquito y voy a incrementar más mi cartera, ahí sí podemos hacer, pero que te quede capital para pegarle esto, si viene a caer a los 100 dólares, por debajo de los 100 dólares, ok, porque Protein Gamber puede caer más, es una compañía tremenda, compañía, que lo hace muy bien en rejeción, pero esto mira, así como va, pudiéramos venir a tocar los 117, pudiéramos venir, ahí está un precio de 2020 ya, pudiéramos caer a los 113, 100 dólares, 99 dólares, tenemos para ir gestionando todos esos movimientos, adelante, si no, no estamos haciendo nada, si no, no estamos haciendo nada, ok, 127 tú no la tienes, primer movimiento, ahí la tienes, atractiva pues, atractiva, Coca-Cola, Coca-Cola nos dio también movimiento, ok, Coca-Cola tenemos aún a los 56 con 85, te gustan los 55 con 95, espero que le hayas pegado, o esta semana, que esta semana nos ha dado muy buenos chances, también puede venir a buscar los 53, pero un rebote aquí hasta el cruce de la línea muere a partir de los 60, si queremos sacamos algo de ganancia, ahí, ok, también vamos a revisar este, aerolíneas y cruceros están muy buenos, pueden seguir retrocediendo, sí, pero un rebote va a tener o venir tarde o temprano, porque estas así se están moviendo últimamente, caen con fuerza pero se levantan también, y hay los 30 o 31 para salvo, que es la mejor aerolínea con números allá afuera, de todas, ok, tremenda compañía, 31 con 25, ahí la tienes, vamos a revisar las otras, que las estamos trayendo todos los días, porque están a muy buenos precios, bueno, a mí me gustan donde están, ok, Delta los 28, 27, muy buena zona, American Airlines también 11, 10, si bien tocar los 9 sería muy buen punto para pegarle American Airlines, ¿dónde la tenemos en este momento? la tenemos ahí, a partir de los 12, 29, incluso nos dio a los 11, con 94, JetBlue a los 6,75, 6,66, muy buena zona, mira, el piso de 2020 es de enfermedad, a mí me gustan, Home Depot, 281, mira dónde la tenemos ya, pegadito a la 20, pero nadie quería acá pegarle a partir de los 167, 166, 266, 267, no muchachos, son muy buenas compañías, y cuando tenemos dos pequeños rebotes, se están levantando con mucha fuerza, ok, muy buenas compañías, seguimos, vamos a revisar también McDonald's, que ayer estaba atractiva, vamos a ver dónde la tenemos en este momento a McDonald's, mercado mixto estamos teniendo ahorita, ok, 234, muy buena, espero que le hayas pegado los 233, 234, por un impulso allá hasta los supervalos 250, no me parece nada mal, MasterCard también muy atractiva, ok, ya la tenemos a los 289, verdecito ya, ok, esta zona de acá, mira, a partir de los 283, 282, y el día de ayer 285, aún a los 289 se ve interesante así, aún, pero recordemos que nosotros pegamos cuando esto está cayendo en rojo, no cuando está en verdecito, ¿no? cuando está en verdecito solo tú estás acompañando el movimiento hasta donde te lleve, mira Visa a dónde vaya, 181, ¿dónde se le pegó a Visa? acá a partir de los 275, 175, 176, Fair Value 229, aún está atractiva a partir de los 181, sí, pero el problema es que después puede venir retrocediendo y venir a buscar nuevamente esos 175, atractiva muchachos, Unit, ayer nos gustaba Unit, donde la teníamos, ok, a partir de los, si me recuerdo, los 30 dólares, ahí, ya la tenemos a los 33, ¿no te gusta Unit? Unit, pues allá sale a los 30, al 3 dólares de ganancia por creación, pues si no te gusta, pues vamos para afuera, ¿no? Ahí a los 30 fue un muy buen punto, 31, a la 20, 50, 110, 49, estamos sacando ganancias, sacando algo de profit, un rebote, como siempre te lo he dicho, se va a venir acá en el mercado, ok, UPS, atractiva, 164, me gusta 160, pero 164 aún sigue atractiva, ya FedEx, ya la revisamos que está en muy buena zona, Unit Pacific, vamos a ver, Unit Pacific, donde la tenemos, también interesante estuvo ayer, ok, la tenemos a partir de los 198, aún sigue en muy buena zona, cuidado que puede venir a buscar los 194, puede venir a buscar los 194, pero hay muy buenas oportunidades muchachos, vamos a revisar también el banco Ali, donde lo tenemos, espérame, Ali lo tenemos en este momento, Ali sigue a los 28, ayer la teníamos a los 27, espero que le hayamos agarrado a los 27, ok, AXP también a los 137, 138, aún sigue interesante para pegarle, Booking Dacom, ahí la teníamos en muy buena zona, ok, rebotando también, el rango a partir de los 1655, muy buena zona, a la 20, a la 50, tomamos algo de ganancias, algo de profit, avanzar o para, buena oportunidad que nos está dando, o nos ha estado dando, y la tenemos ahí, 158, mira ahora, nos dio mejor oportunidad, ves, casi vino a buscar donde le estábamos esperando, 154, espero que alguien la cogió ahí a partir de los 154, 155, a la 20, 166, si queremos sacamos algo de ganancias, algo de profit, pero ahí está en movimiento, aún está buena, 158, pero espero que le haya pegado esos 154, que también la estábamos esperando, muchachos, al mercado no se le tiene miedo, ok, se le tiene respeto y cautela, pero nunca miedo, grabémonos eso siempre, el mercado se va a recuperar tarde o temprano, ok, hay cloro, que lo tenemos a partir de los 232, me gusta los 120, para pegarle a cloro, es donde a mí me gusta, carepila también la tenemos ahí a partir de los 167, se ve interesante, se ve interesante, pero espero que le hayas pegado a partir de los 162, incluso por debajo de los 161, que fueron muy buenas zonas, a la 20, 50 o a la 200, así que la viene a buscar, estamos sacando ganancias, sacando profit, y no la estamos dejando quitar, lo que el mercado ya nos está dando, ok, muy buena, vamos a ver Shopify también, Shopify para especular, me gusta la compañía, pero para especular está buena, ahí donde estaba los 26 dólares, y ahí la tenemos a los 28, a los 28 también está en zona, pero espero que le haya pegado esos 26 o 27 dólares que estábamos tocando, ahí tenemos a Shopify, muy bien, ojalá que siga cayendo más para seguir acumulando, pero varios compañeros tenemos a los 45, ok, a los 45, Perficient muchachos, Perficient subiendo, ok, subiendo Perficient, ayer el mercado recuerda que estaba todo hacia abajo y Perficient subiendo, y esto lo hemos mencionado, tremenda compañía, si alguien le pegó a los 60, a la 20, si queremos sacamos a los ganancias a partir de los 67, por lo menos 7 dólares de ganancias, no cae nada mal a nadie, ¿no? o a la 50, tremenda compañía, muy buen precio que cogimos, pero puede seguir retrocediendo, Pet Fresh también, vamos a buscar donde le tenemos, Fresh Pet en este momento también subiendo, buena compañía, comida para mascotas, mira donde la tenemos, 52, no, es que no sirve Ale, mira donde se le pegó, 36, 37, 38, 40, mira donde le llevamos ya, 52, es el mercado de mascotas muchachos, es el mercado buenísimo, buenísimo, ok, C, también la tenemos en muy buena zona, vamos a ver donde la tenemos en este momento, ya rebotando, 91 ya, la zona acá de los 87, muy bien, vámonos a la 20, 50 para tomar algo de ganancias, algo de profit, Disney también estaba interesante para nuestro primer movimiento, Disney, ok, Disney la tenemos, y aún a los 97 no se ve nada mal, si vamos para largo plazo, 97, Sony, Sony, Sony muchachos, Sony se sigue, ahí a los 65, Sony no deja de caerme, Sony no deja de caer, Wafer, ya que estamos ahí, Wafer, a partir de los 34, a mí me sigue gustando Wafer, ok, vamos a revisar, Melly, 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 tú sabes, yo tengo una zona para Melly que son los 7.30, si llega estupendo, si no, pues que se vayas estrellando a partir de los 8.54, si tú le pegaste a esto, a partir de los 793, 700, o los 800 dólares, pues, ahí la llevas, bien, ok, muy bien, y el resto de mercado muchachos rebotando, rebotando, a pesar de que estamos en un viernes, en un viernes, eh, pero ya hemos tenido viernes verdecito muchachos, no es el primero, ok, eh, AT&T, 15.52, atractiva, pero que puede caer hasta los 13, Verizon, aún sigue atractiva, ok, Verizon ahí donde la tenemos a partir de los 38, Ford, vamos a ver si está tocando los 11, o los 10 dólares, los 11 ya los estaba tocando el día de ayer, a Ford, la tenemos a partir de los 11.50, no se ve nada mal, me gustaría que viniera a buscar los 10, pero los 11.50 para Ford no se ve nada mal, ok, FIS también la estoy viendo importante, los 77, 76 que ya vino a tocar FIS, a la 20 o la 50 para tomar algo de ganancia, muy por debajo de su fervor de los 142 dólares, ok, Honeywell, Honeywell atractiva, ok, Honeywell la tenemos en este momento, todas las especulativas también estaban muy bien ayer, ok, Honeywell, 170, aún nos sigue esperando ahí, aún nos sigue esperando, Honeywell, ahí donde está, eh, seguimos, eh, también, Moodle Corporecho, aún sigue en oportunidad, 100, 249, yo veo oportunidad ahí, espero que le haya escogido ahí a la mejor precio, a partir de los 246, está atractiva, está atractiva, eh, vamos a revisar a JB Hunt también, 163, a mí, yo la estoy esperando más abajo, muchachos, a partir de los 153, la sigo esperando, Mara, ¿a dónde la tenemos? si, vete, se empieza a subir, lo mencionamos, que si a ti te gustaba, Mara, a partir de los 7, a los 9,70, vamos, ok, si tú crees que esto va a levantar a la 200, vamos, pero que la mejor zona, y que sigue siendo muy buena zona, sigue estando a partir de los 5,65, ok, todo retroceso por debajo de la 20, son movimientos, lo mismo que en Riot, ok, son dos especulativas, pero nos pudieran hacer ganar muy buena plata, a mediano o largo plazo, vamos a revisar Convey, ya que estamos ahí revisando, referente a cripto, muchachos, Convey le bajaron la valoración, ok, Web Fargo el día de ayer, por eso estuvimos retrocediendo, la tenemos nuevamente a los 66,90, yo quiero que tomen a buscar a 200, muchachos, para sacar ganancias, a 123, a Super Value 131, por lo menos que se acerque a Super Value, Curse I, ayer también estaba interesante, a partir de los 11,2, la tenemos a los 11,04, la 20, la 50, para tomar algo de ganancias, esto sigue siendo bajista, así que vamos a ir con cuidado, ok, vamos a revisar, ya revisamos O, vamos a revisar CSI, que la tenemos interesante, bienes raíces, la tenemos ahí a partir de 145, aún me gusta, esto puede seguir corrigiendo más, ok, American Tower también cayendo, cayendo muy fuerte hoy, ok, la tenemos en este momento, a partir de los 215, 215 no se ve nada mal, espero que ayer le hayas pedido a partir de los 212, puede venir a buscar los 192 también, ok, ACNC también, AGNC, cuidado, compañías que están endeudadas también, ok, la tenemos a partir de los 8,64, si te gusta ahí, ahí la tienes, ahí ya tenemos la oportunidad de los 8,45, pero ahí está para un posible movimiento, The Travel Company también, y esto te mencionamos acá cuando estaba retrocediendo, esto fue la semana pasada, a partir de los 150 que se te gustaba, ahí la tienes, sí, también, a partir de los 23,97, ayer lo mencionamos, que si te gusta esto, ahí a partir de los 23, si te gusta el dividiendo que te paga, pues adelante, ok, Spotify también, Spotify, por debajo de los 90, muchachos, buenísima oportunidad para un rebote, ok, para un rebote, ahora tenemos 89, aún sigue interesante los 89, pero cuidado que puede seguir retrocediendo, ok, seguimos, vamos a revisar en este momento cómo tenemos ROCO, ROCO, la tenemos en este momento, a partir de los 58, que no se ve nada mal, 58, ok, Starboard, 86, yo en Starboard no estoy haciendo nada, muchachos, mira hacia el lémite, en compresión no hacemos nada, mira hacia el lémite, ¿dónde se le pegó? A los 53, ¿no? Entonces ya la tenemos a los 56, si no me gustas, 3 dólares de ganancias, yo me voy de ahí, si no te gusta, Skyward Solution 88, yo veo oportunidades de Skyward Solution a los 88, no vas a llamar loco, pero yo veo oportunidades de Skyward Solution para mediano o largo plazo, 88 dólares, doble piso, me gusta, ok, SoFi, SoFi 507, ahí la teníamos a mejor precio, por debajo de los 5 dólares, es Virgin Galactic, ahí también la teníamos a muy buen precio, aún sigue atractiva, estos son a ver qué ponemos y a ver qué sucede, ok, no es que lo vamos a ver loco metiendo todo ahí, Lucy, Lucy Motor, ¿dónde la tenemos en este momento? Lucy Motor sigue a los 14 contra 22, también se ve atractiva, ok, LMT, esto es compañía de defensa, le bajaron la valoración, ¿te gustó esto? A mí me gusta Camel, por algún momento, a partir de los 13 a 31, congestión de riesgo, si a ti le pegaste ahí, tú crees que esto se va a seguir levantando 381, pues iba a venir a buscar los 400 y 35, pues adelante, yo me gusta más abajo, Leaf también interesante a partir de los 13 dólares, me gusta ahí a los 13, ok, ayer te daba mejor, siempre a los 13, pero un poquito más abajo, pero sigue interesante ahí donde está, ok, muy interesante muchachos, la vamos a ir dejando hasta acá muchachos, hay muy buenas oportunidades, déjame ver Oracle que la teníamos muy buena ayer, muy buena Oracle, ok, y la seguimos teniendo a los 62, no, 62, 61, no se ve nada mal, ok, no se ve nada mal muchachos, oportunidades, aún seguimos teniendo oportunidades, pero congestión de riesgo, porque esto puede caer, déjame ver el Carvana que le pegamos a los 20, Carvana, especulativa, pero a los 20 me gusta, la tenemos a los 21 ya, ¿te gustan los 21 a ti? A mí me gustan los 20, para un movimiento, ahí la tienes, Carvana, especulativa, claro que sí, muy especulativa, que puede seguir retrocediendo, ok, Open también estaba buena ayer, vamos a ver Open Door, Open la tenemos, a partir de los 3,16, aún sigue atractiva, aún sigue atractiva, ok, ¿qué más? RNR, esta nos sorprendió muchachos, NRR, se hizo un movimiento técnico a los 130, retrocediendo, ¿ves? Pero casi vino a buscar los 200, casi tocando los 200, es señal que podemos sacar ganancia, porque estamos cerca de una fuerte resistencia que es la 200, ok, ahí, el 230, y me sigue gustando, 126, 127, ok, para esto, vamos a revisar ya para irnos los índices, ok, que ahora dejamos de último, vamos a revisar, vamos a ver el SPY, donde tenemos el SP500, rebotando, muy buen rebote, 365 en este momento, ok, ayer vino a darte el doble piso, ok, el doble piso, el SPY, el SPY hizo, vino a tocar hasta ayer el doble piso, ok, pero nosotros estamos vigilando en sí, el SP500, porque este es el SPY, este es el ETF, ok, muchos analizan el SPY, pero donde sí vamos a ver los resultados es en sí, en el índice, que es el SPX, ok, que es el SPX, que lo tenemos ahí, que penetró el doble piso, hizo un bajo más bajo, que el doble piso lo tenemos ahí a partir de los 3644 aproximadamente, y esto ya vino a buscar los 3600, entonces ya hizo, reventó el doble piso, ok, penetró el doble piso, y hoy tenemos ese impulso, ok, ese impulso, la vela no está superando la vela roja en cuerpo ni mecha, tampoco vamos a especular con esto, porque acá esto lo hizo, y aquí hizo el mercado el siguiente día, caer, ok, acá es un impulso, pequeño impulso, para seguir retrocediendo, vamos a ver cómo se comporta el mercado la próxima semana, ok, la próxima semana, vamos a ver que también vienen datos importantes la próxima semana, ok, y entre dos semanas estamos recibiendo el CPI, ahí lo tienes, rango, rango, tú ves cuando el precio sube, verde, rojo, verde, rojo, en el mismo día, así voy cayendo y subiendo, eso es rango, ok, el precio no sabes a dónde ir, pero ahí lo tenemos, ok, 3668 en este momento, dónde podría llegar hasta los 3.721, recordemos que lo que antes era un soporte se está cubriendo en una resistencia para el CPI 500, el movimiento que está haciendo sin volumen, sin mucha fuerza, ya tú sabes qué pasa cuando un movimiento de un activo financiero se levanta sin volumen, qué pasa, se viene hacia abajo nuevamente, el Nasdaq también lo tenemos ahí, 11.259, este fue el último que vino a tocar el doble piso el día de ayer, ahí están muchachos, movimientos pequeños, movimientos sin mucho, sin mucho volumen, ok, el Dow Jones, este está en una vela en decisión, también no sabes a dónde agarrar, lo tenemos en rango, los 3 están en rango, pero este es rango caída, rango que puede seguir cayendo, con cuidado, 20 para seguir cayendo, todo va a depender de las sensaciones allá afuera, pero las sensaciones que tenemos afuera, que estamos viendo son de miedo, de pánico, de ventas masivas que hay allá afuera, pero cuando la gente vende, ya no va a hallar que más vender, ya no va a hallar que más vender, porque se está vendiendo mucho, y se ha vendido muchísimo, rebote va a venir tarde o temprano, va a venir tarde o temprano, vamos a ver, oportunidades muchachos, espero que estemos aprovechando, y no te sientas mal, y dices, no, es que yo le pegué, si esto sigue retrocediendo, no, estamos invirtiendo en muy buenos puntos, ok, en muy buenos puntos, el bid retrocediendo ya, lo tenemos a 29, mira esto, a la 20, dólar, también retrocediendo, 111, los bonos como los tenemos, de 10 años, 12.33, de 2 años, 4.16 aún, está este, pero este ya está cayendo por debajo del 4%, por lo menos, los dos tienen que caer por debajo del 3%, para que sea bueno para nuestras inversiones, los CTF allá estuvieron hermosos, espero que si a alguien le gustan los CTF, les haya aprovechado, él les haya pegado a todos, todos, la mayoría estuvieron muy buenos, hoy te lo volvió a dar en la mañana, recuerda cuando salieron los números del PC, todo el mercado se vino hacia abajo, ahí aprovechamos nuevamente a operar, si o no, a buscar, si no le habías pegado ayer, hoy te la volvieron a dar nuevamente, a esos 360 dólares, el SPY, por ejemplo, el CUCUCU, esta te sigue dando oportunidades de día a día, pero te la volvió a dar nuevamente, casi los 268, el DIA, ahí lo tenemos 293, ok, 293, ahí lo tienes, RANGO, todos, SPY, CUCUCU, DIA, SMORCAPS, también muy buena zona el día de ayer, SMORCAPS, IWM, muy buena zona, mira donde va allá, y esa vela viene bien, bien hermosa, a la 20, y estas zonitas acá, casi el doble piso a partir de los 266, ahí está bueno, 263, IWB, ahí también RANGO, todo esto está en RANGO, muchachos, RANGO, E208, muy buena zona, doble piso, también el BOO, te dio muy buena zona el día de ayer, espero que lo hayas aprovechado, ok, pudiéramos seguir aprovechando hoy, sí, pudiéramos ser, pero siempre teniendo presente que esto puede ser una trampa de mercado nuevamente, subir para seguir cayendo, porque es lo que pinta nuevamente, seguir subiendo para seguir retrocediendo, porque los datos que estamos recibiendo, o que hemos recibido hoy de inflación, no son muy buenos, entonces, ¿por qué estás subiendo el mercado? dices tú, ¿no? para creernos, hacernos creer que nos vamos, ojalá que nos vayamos, que nos equivoquemos y que nos vayamos hasta la 200, pero esto, datos negativos allá afuera, y subiendo el mercado, irracional, ¿no? cuidadito con esto, y todos los movimientos están haciendo débil, te lo revuelvo a repetir, no me gusta el movimiento del mercado en este momento, qué bueno que está en verde, excelente, pero no para confiarnos, no para decir, ya nos fuimos, no, 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 porque puede seguir retrocediendo, incluso hoy día, antes del cierre del mercado, vamos a ver la próxima semana cómo lo tenemos, podemos tener un impulso, las cosas que están pasando entre Rusia, allá también, Ucrania, no están tan bien, esto se puede poner algo más fuerte, también podría afectar al mercado, cuidado, por favor, la inflación en Europa al 10%, también este mercado no lo está asumiendo, no lo está asimilando, esto significa que hay muchos problemas allá afuera, problemas económicos a nivel mundial, que después puede traer problemas a los mercados, y los va a traer tarde o temprano, y tú debemos de estar preparados, y no después sorprenderte, que esto siga caído, y dices, oh mira, me agarró los brazos cruzados, no, porque lo sabes, el mercado puede seguir retrocediendo, que nos está dando muy buenas zonas, claro que sí, buenísimas zonas, mira los ITS de dividendos, muy buen rango también, ese PHD también te dio muy buenas oportunidades, todo esto te ha dado muy buenas oportunidades, pero siempre con gestión de riesgo, los semiconductores, mira la velita que está teniendo en este momento, ojalá que siga así, pero nos dio muy buenas oportunidades, 320, 327, ya tenemos por lo menos 7 dólares de cada ganancia, de ganancia, ahí está muchachos, utilidades sigue retrocediendo, 66, pero utilidades me gusta un poquito más abajo, a partir de los 63, si te gusta tiros 66, pues ahí lo tienes, muy bueno muchachos, esto todo estuvieron buenos ayer también, el BTI, lo que tiene plan de retiro, el IRA, esto cabe ahí, y es muy bueno, ok, a partir de los 280, el BTE, también en los 80, pero te dio mejor oportunidad, a partir de los 79, pero en los 80 aún se ve este activo, y el oro ahí, a los 1673, subiendo, tenemos rechazo ahí en A20, en este momento, GLD también 155, plata también subiendo, los 19 con 25, mira ese movimiento de plata, y petróleo retrocediendo, esto es que sigue cayendo, y BTC se mantiene ahí, tocando ya los 20 mil dólares, nuevamente BTC, reventando la 20 BTC, ¿dónde vamos a hacer un corto nosotros? ¿dónde estamos pensando en hacer un corto? Si esto viene a buscar las 50, revisando el volumen también, porque mira, esto está subiendo, es insuficiente volumen, ¿qué sucede cuando esto sube sin volumen? Que se vuelve a retroceder, vamos a ver si la vela, que se forma hoy a las 8 de la noche, se forma sobre la 20, para que estemos en conversión, entre la 20 y la 50, a las 50, con confirmación, ya es para empezar a hacer un corto, ahí a las 50, ok, 50, un corto, muy bien, zona de acumulación, 18, 17, 19 mil dólares, ahí la llevamos, si tú quieres sacar algo de ganancia, y le pegaste a los 18, a los 20, pues bien, ethereum, 1366, también buscando la 20, a la 20, podemos hacer también, si queremos un corto, vamos a irnos a la semanal, como la tenemos, las entraditas son pegadas de la 200, ya tú lo sabes, ya debes de saberlo ya, ok, tenemos, ADA, a esto ADA se le pegó los 42 centavos, la tenemos a los 43, no se está moviendo mucho, ok, no se está moviendo mucho, no se está moviendo mucho, déjame ver, ve la indecisión, 206, 126, tampoco nos está moviendo, ahí no hago nada, Chiva tampoco, pegadito de la 20, estos has pegadito de la 20, que podemos hacer, ok, SOL 34, pues no estoy haciendo nada, y si quieres sacar algo de ganancia, si le pegaste a los, que, a los 30, 4 dólares por cada, cada cripto, no se ve nada mal, ok, XRP, esto es para sacar ganancia, espero que haya sacado, maná 71, tampoco estoy haciendo nada, me gustan los 67, ok muchachos, la vamos a dejar hasta acá, los mercados en este momento, siguen, mixtos, ok, vamos a revisar los índices, y mira, que están teniendo un buen rebote, por ejemplo, las tecnológicas, ojo, bonito día, pero cuidadito, ok, el Dow Jones, 91 puntos desde arriba, el S&P 524, las tecnológicas de nada, 122, y la S&P 30, 1.85, después de una caída tan fuerte, siempre viene, un pequeño rebote, o un rebote, ojalá que sea, rebote, que estamos esperando, por fin, que por lo menos, voy a buscar la 20, o la 50, o esto es un, trampita del mercado, un bull trust, para caer nuevamente, cuidado, cuidadito, ok, lo bueno, por lo menos, que lo mantenemos verde, viernes, a pesar que los viernes, tiende a retroceder el mercado, porque muchos contratos, están venciendo, pero, no es la primera vez, tenemos un viernes en verde, han habido muchísimos, ok, el mercado racional, impredecible, muchachos, así es el mercado, bienvenido a la bolsa, volátil, bipolar, llamémoslo así, esto es bipolar, ok, la bolsa, nos vemos en la próxima, que Diosito me lo bendiga, feliz fin de semana, ok, esos movimientos, que hemos hecho estos días, muchachos, buenísimos, y estamos viendo resultados, vamos a ver, ok, cuídense mucho, fuertes abrazos, bendiciones para cada uno, bye bye.